Bueno, con la novedad de que esta plantita nos va a regalar flores otra vez aquí ya está saliendo una futura flor creo que es una azucena y son las que dan flores grandes, color rojo y nos va a dar esta florecita vamos a ver si nos va a dar más por acá pero pues al menos es la primera que va a salir yo creo que aquí va a salir otra aquí ya se ve ya empieza, se acaban los fríos y empiezan los calores de la primavera y por lo tanto nos vienen las flores aquí acompañada de un trébol yo creo que no quiere que se esté muy sola la plantita acá nos va a dar otra planta también y pues bueno, aquí les presumo que tenemos más plantitas de este tipo que esperemos nos dé también más flores que próximamente les van a ver a ver si les pongo unos ejemplos de las flores que nos regala esta planta y aquí tenemos unas plantitas aquí tenemos un buen aquí acaban de dar aquí tenemos muchas y acá tenemos más pues bueno y aquí también acá se ven más y esperemos estas también nos regalen más flores que si lo van a hacer como ya lo hicieron el año pasado pero ahora les mostraremos la versión 2023 la primavera 2023 con estas florecitas entonces les vamos a poner ejemplos después cómo se va a poner toda esta área verde en tono rojo y pues bueno si no son suscritos suscríbanse para que no se pierdan la tonalidad que nos regala estas plantitas las 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 plantitas